Satis Este no es el otro equipo No quiero ser jefe de la patrulla, coño A ver, patrulla, espera, espera Ah, vale, sí, sí Vale, sin problema Gamercito, te puedes cambiar, eh Si nos sigues Si tienes algún amigo de nosotros Le das a seguir al escape Lo que pasa es que ahora siendo 32 Te va a echar de la partida Y te va a meter en cola Pero puedes hacerlo Esta defender es chunga, tío Yo voy a ir abajo, eh, alfa Sí, vamos alfa Porque si te pillan alfa ya malo, tío Al principio Voy a ver si construyo todo esto aquí rápido Ya no deja tirar alfa en los cohetes, ¿no? Por lo que veas Sí, te deja Pero ya no como antes No el espoteo máximo que se hace ¿Queréis hueco en las patrullas, tío? Es que de grandes operaciones no se hay mucho, la verdad Tranqui, tranqui Prefiero el conquista a jugar, la verdad A mí me mola mucho Y yo también, tío A mí me he visto con todo Hola, hola, hola He quitado 150 de daño, chaval Yo creo que me voy a una conquista, tío Sí, alfa está petado, ¿eh? Tengo un radiofarb ahí Coño, ¿no me dejas? No, 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 no No, no, no No, no No, no No Yo creo que otro radiofarb aquí, chavales Gracias a ti Necesito pillar vida Vaya Frank, me ha pegado loco Eh, ¿qué pasa? Joder, y me viene a levantar hasta aquí, tío, la peña, no vean, ¿no? Joder, Rakim, te estás sacando todo lo que es el troncho de pito, ¿no? No, como empieza, sino como acaba, pincha, a ver si... Sí, 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 bueno, pero... Gracias a ti Te he tirado un muni, ¿eh? No sé quién me ha matado, tío Vamos a construir esto, ¿no? ¿Otra vez, o qué? Tú, hay uno un alfa, ¿eh? ¿Metido? Yo, yo me voy a una conquista, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Ojo al dato! ¡Sí, sí! ¡Están llegando por aquí! ¡Ya se están haciendo un buen trocho de mapa! ¡Me cago en la R! ¡No se levanta! ¡Joder, tío! ¡No! Hay monique con él Detrás, detrás, no sé si estabais ahí tirando dinamitas a través de... Hay uno ahí, vamos, vamos Hay monique Eh, yo estoy bien, acababa de... No se podía construir un otro, ¿no? Los estamos rechazando, seguid así ¿Vece que das? Verdammt, gefährlich 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 Hau auf, da drüben ist Gefahr No hay muchos, ¿no? Madre mía Si El Satinen me está levantando mil putas veces A ver, se quitan los médicos que no... Si, si Mata no mato, pero eso sí No, no, se está sacando todo el rabo, chaval Cabrón Venga ya, tío Venga ya, tío ¿Pero cómo me puedes estar dando, tío? Ah, ¿ahí hay otro por ahí o qué? ¿Dónde, Rakim? Un sniper Ahí agachado no creo que te de por el ángulo Vale Está lejos de cojones Ostia, por detrás ahora Si, tío, por detrás, por arriba, por los sacos de arena Lo tienes ahí, otro Te está apuntando, te está apuntando, loco Hay otro Ah, me cargué a uno Guay, el otro lo dejé a 80 Ay, a 10 Voy a aparecer en este radiofarodo Aquí vamos a intentar matar al menos a esos Es que están llegando a Delta y a Bravo por ahí, tío Ostia, que aparecen aquí, loco Están justo detrás ya, eh Están respamando aquí, tío Sí Mire por arriba y me salió por detrás Ahí por de abajo No, no, están abajo ya, eh Estaban abajo Estaban por donde... Está en Alpha, Bravo El enemigo ha armado el objetivo Delta Casi hemos ganado, no os rindáis ahora No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Hola, buenas No, no No, no No, no No, no Voy hacia ti, Otto, estoy a tu derecha Tienes a Pavo ahí Suprimido, vale, muerto Tira a Muni ahí si puedes, chulo Estoy a tus pies Hay snipers Hay snipers ¿Si tienes patrulla ahí? Sí, nosotros A ver A ver, por lo largo O sea, no han tenido ni... Ni uno, tío Qué heavy No, no No, no Hemos defendido de puta madre, eh El Shati, chaval O sea, pfff Levantó a mil Ahí de médico Si que no veía a nadie Y digo, pues a reviví, como un loco Hombre A mí me levantaste tres veces mínimo A mí me levantaste tres veces mínimo ¿Quién pregunta? Dos y teniente ¿Quién eres tú? Yo soy Dan, tío Ah, sí, sí, sí Estoy con Rakim Los dos en la misma patrulla Joder Pues la cae siete tela, eh, tío Si tuviera más balas sería... ¿Trabasteis la nueva esta ya del asalto? Sí A mí no me gusta Necesitas muchas balas para matar a la peña Lo único bueno es que es muy rápida Y recarga guay, ¿no? Sí Bueno, si te pones el talento, sí Si no, uno a uno, creo All right, chaval Yes, all right Oh, ahora la niebla, esta Hostia Rakim, tío El arma con trozos ahí de oro A lo gitano Yo me he puesto ahora la pipa esta La... 1911, tío Joder, tío Lo que ha tardado es que no ha empezado, tío Madre mía, tío Es que solo salir... Acabo de ganar 110 puntos dando munición, tío Vaya tela Está bien, tío Estos manpassen, tío Vaya tela ¡Suscríbete! 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 ¡Venga ya, tío! ¡Hacho! ¡De verdad, tío! Está en la casa de Alpha ¿En cuál? ¿En la casa? ¿En la casa? Sí, en frente mía Creo que ya no está Sí, sí que está Sí que está, hay dos, hay tres ¡Cúbrete, mi hijo de puta! No, no, deja No me levantes, eh ¡Hay tres! ¿En serio, tío? ¿Hacho? ¿Qué pasa hoy, tío? No, mierda, tío, no me lo creo Joder Dampere Échate cuerpo a tierra cuando puedas Porque hay un pavo con la MG, ahí Lo vi, lo vi Estoy contigo Nos mataron, nos mataron En la verde Sí, hay uno, en la ventana En la ventana que aún está de pie Tocado No me va a levantar nadie No me va a levantar nadie No puede? Ay, ay, te levanto, te levanto Un juego que tiene ahí a un par de enemigos al lado Supongo Es verdad No es bueno Cuidado que subo el peña Poco a poco, vamos a ir eliminandolos ahi No tengo balas, voy a por balas Hijo de puta Menataurus, este tiene mas potra ¿Donde pollas estan tio? Estan arriba en la... Ostia puta, este pavo solo esta en la casa todo el rato tio Cuidado que hay dos pavos ahi en la casa Madre mia tio Che tio que pavo mas pesado tio Tengo peña por aqui ya eh Nos flanquean por arriba por la zona alta de la montaña Con un MG Y con un tanque no? Dos o tres pavos, puede ser tio Buah ya estan a la altura de las bombas Llegaron a mi cadaver 100B eh Y con un tanque Oh un puto tanque Solentada con control enemigo Retirada VITIA 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 ¿Lo han capturado? Si han capturado los dos puntos Hostia tio, no me lo puedo creer Es que estos puntos son muy dificiles de... Venga, de donde van mas... A ver... Madre mia tio Mira, en la casa una hay peña Tienes uno AR aquí? Como lo sabia que aun había peña Tienes uno AR aquí? Si Bajando la loma Madre mia tia, no tengo soltado uno ¡Joder! ¡Joder! ¡Cacho, tío! ¡Casco de gente! ¿Cuánto mal se va a morir, padres? A ver, hay un Franco ahí. Estoy... ...dando de cobertura, tío. Otro que baja la loma, Rakim. ¡Buah! Me disparaste desde arriba, ya, tío. Es que... ya no me... salves ahí. Hay un puto... por ahí, tío. ¡Es un maldito, soldado, da drüben! ¡No! 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 del puente en el barco, me da harta yo de resucitar ¿no? porque a mi nadie me resucita Jorge, mira a los aliados que tengo a Chavio al lado muerto y no me ha resucitado compadre ¿Dónde cabrón? no te he visto, te tengo al lado a 5 metros muerto, pues ni te he visto Yo no mirais tío, el mapa, yo resucito todo el rato yo, no me he resucitado ni una vez No, tío, no te he visto, no te he visto, tío, no te he visto Joder, casi Joder, están arriba los cabrones Venga Javi, me ha atacado una pistola desde allí Y me mata desde atrás, yo alucino tío Cuidado Rakima, ahí le di a uno ¿Ahí? ¿Dónde? Arriba En la mierda esa de la ametralladora Mira, por ahí tienes un montón, arriba de Bravo Increíble En Bravo hay un puto huevo Ya veo, ya Saga arriba todo, tío Si tiráis la cuenta granada de arriba podéis matar a Bravo Si me mata de un puto tiro, es que yo alucino con esta puta arma de mierda Lo de los asaltos es vergonzoso, eh Es que incluso te meten un tiro random y te matan, tío La mierda, tío, están puto tier, joder Puto tier, tío Te veo, esto Me he puesto WAP, me he puesto asterisco, por poner WAP, no significa nada. Me cago en tu puta madre, rata de mi. No, no, deja, deja. Se va a cagar el su normal esto. ¿Quieres jugar así como una puta rata? Pues vamos a jugar así. Tío, aquí me está dando, tío. Tío, aquí me está dando. Tío, aquí me está dando. Tío, aquí me está dando. Acabo de meterle un chupinazo con la mierda a esto Artillería y acabo de quitar 800 de daño, chaval 800 ¿Dónde está el pavo, tío, que está en Alfa? Aquí, aquí, aquí Muerto, pero me mató, así que si me podéis revivir No hay nadie por aquí cerca, ¿no? Sí Viene un camión, viene un camión Y ahora tanque No hay nadie Atención, perdemos el objetivo Alfa Voy a verte, está, tío Espera, espera, voy a intentar salvarte, tío El objetivo Alfa está perdido El agua tiene uno, tío Qué cabrón, tío, qué asco de gente Atención, hemos perdido este sector Preparaos, fortificad las posiciones Yo creo que este es el battlefield que más rata he visto, ¿sabes? Pero el espoteo, el espoteo también me parece exagerado ¡Ah, ahí está! ¡Ah! 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 Yo no he ido por mucho tiempo Estoy atrapado, ¡help! Es que no me lo creo tío, es que no me lo creo Que me ha pa... ¿Y me ha echado? Desapareciste de repente tío Ah tío, alguien me habrá invitado tío Joder ¿Si te he quitado alguien te echa? Claro que te he echado tío ¿Potaputado? Pues eso es una putada tío, eso es de... Mira, me ha echado Acepta tú la invitación tío Y mira, me ha metido con Tronex Y potaje Pues nada Es que tendría que poner... Toma por culo Aceptar la invitación Nada, toma por culo, dejo de jugar Ahora paso de volver a hacer cola Y bueno, que vaya bien ¡Chao! Chavales, una cosa rápida Eh... eh... es que creo que yo no puedo... Rakin, tú puedes... Tú eres administrador o moderador o algo de eso, ¿no? Del Discord No, del Discord no Eh... tú puedes generar un enlace para invitación Es que hay un chaval Es que hay un chaval que ayer que jugamos con él y dijo que se quería unir Es que no consigo, o sea, no me sale para... ¿El qué? Espera, espera, aguanta, aguanta, aguanta... Un enlace de invitación al Discord Ah, no, no, no Ah, no, no Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Pero que pasa, ¿eso lo pueden ganar los administradores, este? Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Ah, no, ah, no Un clip que había, ¿no? O algo así No, 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 no O sea, más caducan No he estado saco ni nada, ¿no? Va, si con un cootazo en el pecho no se muere, no se como... Dale, la espiamos En el pecho, tío Vale, gracias, chavales, os dejo Nada, nada Nada, nada Acabamos de perder el sector, ¿no? Sí Básicamente, eso es lo que me estás diciendo Bueno, casi, aún no No lo matáis, tíos Ya Me he arreglado esa mierda, tío Carregan el netcode y se dejan de boberías Acabo de apuntar con la mira, tío Y se me quedó la pantalla en negro Y sin recargar nada Aguantamos, en verdad, al final Está complicado, baja muchísimo, se Ya veo, ya veo Me voy a apoyar en su humo A ver si se han jugado algo Pacho, tío Yo no lo entiendo, tío Es que reaparezco y me matan Pue, lo que viene por aquí, loco No lo he visto No lo he visto Bueno, chicos Las defensas han resistido Y hemos negado al enemigo El troll completo del pueblo No lo he visto No lo he visto Retrocedemos hacia las montañas Tenderemos una trampa a los británicos Lamentarán el día que pisaron Noruega Hay Nathan Raki, ¿no iras al día en One Piece? No lo he visto ¿Cómo, perdón? No irás al día en One Piece en el manga ¿Si veo One Piece? La serie manga Sí No, no, no la veo No, vale Pero sí que tengo un colega que está friqueadísimo, eh, ya Ya, como también que pusiste lo de la D Dije yo, hostia La D secreta La D secreta, sí En un vídeo que subiste al Discord Ah, pero eso lo puse en plan porque Eh, Roosevelt La D de Viene de Delano Delano Roosevelt, ¿sabes? No Entiendo, entiendo Vale, vale Es Frank Delano Roosevelt, si no me equivoco Sí, sí, sé que es No había caído yo en eso Aquí se puede construir una arma No me quitáis el arma aquí para construir, eh Que solo me falta una Va a estar complicadete esto Espérate que me ha abierto Como así Hola, buenas Hola Hola, buenas Alguna patrulla ¿Puedo echar a Alex Ale este, creo, no? Yo creo que sí No lo veo aquí, él no Nada parecido Ahí está, entra, puedes entrar en Lima, José No lo veo aquí, para definir el resultado de esta batalla Blime Nos tirito hasta que llega la comidica Es el primer enemigo que matamos Hostia Ah, es una conquista, tío Se estaba perdidísimo Sí, sí No sabía que era... Operaciones No te puedo curar, tío Sí, lo vi, lo vi Tengo la, por la izquierda Ah Es que estamos ahí en un cruce y no voy a... Ah, hay racking Madre mía lo que sale por ahí Detrás, te cubro, te cubro Oh, supresión Está tocado Está tocado Voy a por él Tiene colegas, tiene colegas Sí, sí Ahí peña a la derecha Madre mía Lo veo, lo veo, lo veo todo Le metimos chita A ver si... Y ahora nos tenemos por detrás otra vez, ¿no? Oh, arriba, otro Mierda Vale, este está limpio Piquea, piquea, cabrón, piquea Estoy, estoy Los tenemos rodeados, eh Ahí, ahí Estoy tocadísimo de vida Los chatis Los chatis Los chatis Los chatis Lo que me ha pasado es lo del buque Viene uno por el camino Ah, por la de atrás Hola Hola No me ha dado, los tiene ahí enfrente dos, eh Hay dos, es que tengo unos lados Tengo unos justos laditos Sí ¡Puah, que deje esto tiene! Te cuida, te cuidao, porque tienes un montón de peña Por detrás tienes otro, eh A la izquierda Sí, sí, yo Dan, caí detrás de ti Lo veo, lo veo Voy Vale Cubre, sigue cubriendo tu base Buena, locos Uh, viene uno por atrás, eh Lo veo en el más grande, que grande, que grande Cuidao Me va uno, no me lo va. Oh, mierda, me ha apuñalado el cabrón. Lo ha matado, pero no me ha dado tiempo. Arriba. Sale en mí, sale en mí. Uy, aguanto. Me cobro y... Vale, estoy contigo yo. No vale. No por estos cabrones. No nos vengas por aquí, tío. Viag. Joder. Uf, 154 de daño y no ha muerto. ¿Dónde está, tío? 154. Joder, no me deja, ahora. Hostia, no me deja, ahora. Arriba. Gracias. Gracias. La gente está secada por ahí, por el otro lado. Lo están viendo por detrás. Sí, lo veo. Tío. Vale. Dios, uno pegado, tienes. Cuidado. Vale, veo al hijo de puta. No entiendo por qué no hace nada. No escogieron C, eh, chicos. Qué susto me diste, cabrón. Piense que me venía a cuchillar. Joder, chico. Qué asco, tío. Con levantarse con el puto bipodi, tío. Aparte... Buena, buena. Buena, buena. Voy. No sé si puedo subir ahí. Ah, vale. Escaístas, escaístas. Qué buena, que soy un trapecista de la cuerda floja. Un poco barato. Y no puedo subirme sin dos chatos. Wow. Ay, los mil, tío. No consigo reconocerla. Se ve fatal el rollo. Pues vienen por el camino, eh. Por detrás, por detrás, sí. Os van por detrás, chicos. Os van por detrás también. Por ahí, Dampere. Hacia donde ibas. Vale, vale. Desde donde estaba yo. Ok. Madre mía, tío. Venga, ya. Ahí. ¿Qué pasa, locos? ¿Cómo revienta? ¿Quién me está pegando? ¿Quién me pega? Ya está ahí, está caído. A la derecha, cuidado. Te cubro. Sigue, corre. Dos, dos. Dos, dos. Dos o tres ahí a la derecha. Escapáis desde ahí, chavales. Está jodido, casi. Para, para. Y vienen desde arriba también, desde Bravo. Que cogemos esto, eh. Cogemos esto, cogemos esto. Lo cogemos. ¡Nani, cheta! ¡Nani, cheta! ¡Nani, cheta! ¡Nani, cheta! ¡Nani, cheta! No sé si dará la olla. Si me deja... ¡Nani, cheta! ¡Está bien lleno! ¡Nani, cheta! ¿Dónde vamos? Charlie, Bravo. Vamos a Delta, ¿no? Mejor que sí que pucha Mazo y lejos. A Delta, a Delta, Delta. Bueno, Delta ya la has cogido. No, ahora voy. Juego, supresión, hijos de puta. Por detrás, por detrás Sí, lo vi, lo vi Me dio Cuidado, es que te va que no puede Por todos lados Hostia Pega Vaya tela, tío Vaya tela Ok Para aquí, para aquí Me ha tomado algo, ¿no? Me quema, me cago Me ha tomado una delta Es grande Un flanco tirado, tío De pie El nota puede matar Hay una por abajo, eh Cuidado Bah, y por atrás Estaba por el de abajo Que tanto Uff, arriba estaba el cabrón ¿Quién está cerca? ¿Quién está cerca? Flipalos, tío Hostia Ah, tío Me ha reventado Uff Ahí, Rakim Es buen sitio Es buen sitio Hijo de puta Como lo ha quemado Cabrón Ah Hijo de puta No, no, no No, no No, no Está ahí el pavo, tío Ya no Aguanta Toma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Toma 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 Otro Venga 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 Bien, bien No entiendo No entiendo, tío Cuando ha tirado Va a disparar detrás De una roca, tío No lo entiendo, tío No da nada Dejadlo Ahí ha llegado uno campeando Hijo de puta Pero muérete Otra vez el avión Otra vez, tío Otra vez 18 Otra vez ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Ah, braun! ¡Aufpassen! ¡Da es gefahr! ¡Seid wachsam! ¿Veet ihr das? ¡No! 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 En serio, tío, no me lo creo ¡No! 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 ¡No hay nada! ¡Soltanos! ¡Hemos perdido el objetivo Alpha! ¡No! 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 Dinos de link kilos de plas colas, tempo! ¡Si! ¡No! がにん! ¡So! ¡Mik on! Es una chorrada tío, ganamos las dos partidas anteriores y ya está. ¿Por qué la perdamos? No valen de nada las dos primeras. No valen de nada las dos primeras.